Claro ya de lo que él quiere, lo que quiere de vos. Buen día. No, la verdad que muy bien, ¿no? Vamos sumando minutos, que es lo más importante y respecto a la idea del profe, muy clara, la verdad es que durante la semana se trabaja, ¿no? Se trabaja y ya a la hora del partido, pues se traslada a la cancha y la verdad que no, personal muy bien. Edwin, un gusto. Bueno, se empata con el Olancho y bueno, se sigue en la cima, pero ahora viene la UPN que también está cerquita. ¿Qué significa ya analizando la previa a este partido jugar contra la UPN y que es otro equipo denominado Pequeño, pero que ahí está, cerquita de ustedes? Bueno, un partido sumamente complicado, la verdad que todos los partidos son complicados. Sabemos que UPN es un buen rival. No, la verdad que sí, desde el primer día de entreno aquí en Olimpia, bueno, se habló lo que era lo de la Conca Champions. Sabemos que es un torneo de una competencia alta, de equipo bien preparado, como son los de la Liga Mexicana. Y bueno, nosotros nos estamos preparando, ¿no? Para ese partido, para esos partidos contra Atlas. Dios quiera que todo nos salga bien para poder pasar la fase. Edwin, por acá nuevamente. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Olimpia hasta ahora, en este corto tiempo que tenés acá? Y aprovecho también, te consulto. ¿Estás con un ojo puesto en el posible llamado a la selección para marzo? ¿Sentís que tenés abierta esa posibilidad como lo tenías en el año anterior? Bueno, la verdad es que aquí en Olimpia es diferente, ¿no? Desde el centro de entrenamiento que tenemos, creo que eso cambia. Está en un equipo grande, donde sabemos el compromiso que conlleva estar acá. Entonces, no queda más de comprometerse a trabajar bien, hacer las cosas de la mejor manera. Y respecto a eso, pues, yo siempre trabajo para estar en la selección. Siempre trabajo pensando en que voy a estar en el listado. No estoy seguro, tampoco me siento seguro, pero creo que haciendo las cosas bien, hay una posibilidad de que pueda estar ahí. Edwin, todo el mundo recuerda, creo, a esa versión que mostraste en el maratón. ¿Qué tan lejos estamos de ver esa mejor versión de Edwin con Olimpia? Y lo otro, ¿qué significa para ti ese escudo que cena en el pecho? ¿Ya le has agarrado cariño a la Olimpia? Fíjate que, bueno, esto es de día a día, ¿no? Partido a partido creo que me paré como, no sé cuánto tiempo, unos dos o tres meses en el maratón. Y bueno, voy de a poco. La verdad es que allá era, por decirlo así, en ese entonces un equipo limitado, donde jugábamos los mismos siempre. Y en Olimpia es diferente, somos como treinta y pico, lo cual siempre hay rotaciones. Y bueno, respecto a estar acá, la verdad que es una bendición. Yo siempre digo que estar en Olimpia es una bendición. No creo que, no cualquier jugador está acá. Creo que todos quisieran estar acá. Y bueno, trabajamos para cuando nos toque poder colaborar y estar bien acá en el equipo. Edwin, el tema del invicto y el liderato, ¿qué hablan entre ustedes? ¿Es algo que quieren mantener hasta el final? ¿Se ha convertido prácticamente en una obsesión para ustedes? Creo que es algo muy bonito, por decirlo así, terminar la vuelta siendo invicto, llegar a las semifinales siendo invicto. Creo que eso habla de otra manera del equipo, el grupo que el profe ha formado. Y bueno, como te digo, en algún momento Dios no quiera. Se puede dar lo de que nos puedan ganar algún partido, pero igual nosotros no trabajamos para eso. Nosotros siempre trabajamos para poder sumar de tres y bueno, seguimos por esa línea, no siempre buscando el resultado. Edwin, con respecto a esta nueva etapa en tu carrera, llegando a Olimpia, ¿cuáles son las metas personales que te has propuesto para este año? Bueno, primeramente ir por ese camino, ir por ese buen camino de hacer las cosas bien acá. La verdad que la ilusión de quedar campeón, creo que Olimpia es uno de los equipos que siempre pelea al final. Por ende, es más fácil salir campeón en ese aspecto. No que los partidos van a ser fácil o todo se va a hacer fácil, pero siempre están ahí y bueno, lo que todo jugador quiere, ir al extranjero. Y creo que de acá de Olimpia, un club que representa al país en los torneos internacionales, entonces creo que siempre hay ojos puestos en Olimpia. Edwin, ese tema que usted acaba de mencionar, el tema de Olimpia, lo que representa, ¿siente alguna presión por ser el refuerzo, uno de los últimos refuerzos de Olimpia en ese aspecto, por dar ese plus que quizás los demás compañeros no tienen y que se ha fijado Olimpia en usted? Creo que presión no, no, yo no siento presión. La verdad que creo que si trabajo bien, me entreno bien, hago las cosas como las tengo que hacer, voy a rendir dentro de la cancha. Entonces la verdad que no siento presión, al contrario, es un compromiso que conlleva estar acá. Entonces lo tomo con mucha responsabilidad. Muchas gracias Edwin, muchas gracias a los colegas. En breve continuaremos con la segunda parte de esta conferencia. Bien, ahí estaban las palabras.